Hello, desde el día de hoy vamos a estar jugando Warlbots El cual es un juego en el que tú puedes poner tus reinos con tus propios aldeanos Con sus propias características y hacerlos pelear o aliarse Pero aquí lo interesante es que los puedes hacer pelear, culo Y lo que yo quiero hacer es una isla de pendejos contra una isla de genios Y enfrentarnos a ver quién es el ganador de la reyerta O no sé qué significa reyerta, pero... ¡Reyerta, culo! ¡Vamos allá! Pues ya estamos aquí en el juego y lo primero que tenemos que hacer es hacer un terreno equitativo para ambos Asterisco, crea el terreno, asterisco Ahora, tenemos que ponernos modo Estados Unidos, cabrón Y vamos a colocar un muro aquí en medio de toda la vaina Para que nadie cruce de un lado para otro Y ahora... ¡Listo! Ya está todo prácticamente igual de un lado que del otro Y empecemos con lo más importante, los humanos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Bonitos! Los sabios, así se vayan a llamar, sabios El reino de la derecha se llamará Y ha llegado la hora de dotar de características a nuestros humildes pueblos, aldeas, reinos, lo que pija sean De los genios, les vamos a colocar la característica de ingenioso La característica de honda, de sabio Una persona inteligente es una persona muy sabia, pendejo Refranes que nunca dijo Cheyenne Pero no todo en la vida de los genios es bondad y alegría, boludo También tienen características malas Le vamos a colocar miopía Porque una persona que está ahí todo el día leyendo Wikipedia Desarrolla pedos, pedos mentales, ojales, oculares, ojoides Y también van a ser débiles También van a ser feos Ahora vamos a visitar al reino de los pendejoides Lógicamente vamos a ponerle la característica de tontos, todos pendejos Pero no todo va a ser malo Porque también van a ser fuertes, mano Está este estereotipo de que las personas inteligentes están así todas flaquitas Todas, no mames, te muero Y que la gente acá toda pinche fuerte y mamadísima Que está todo el día en el gimnasio comiéndose a tu hermana Están bien pendejos Vamos a acercarnos directamente acá con los sabios para ver qué es lo que están haciendo Parece que los genios se están convenzando con su construcción Ahora veamos a los pendejoides Mira, no son tan pendejos, eh También están construyendo aquí su casita No tendrá la prepa, pero el cabrón le sale a Chipotle Pensé que estaban construyendo una casa, guan Pero hicieron una fogata del tamaño Del diablo, guan Los sabios ya comenzaron a construir sus casitas de campaña ¿Qué está haciendo este pibe, bro? ¿Qué le estás haciendo a este zorro, boludo? No, el nacimiento de los forros Estamos en el año 10 de la civilización Y por su parte, los sabios tienen unas casas un poquito mejores Los pendejoides Oye, mirada, creo que los pendejos van más desarrollados Los pendejos no van a ser tan pendejos y los genios no van a ser tan genios, eh Estos vatos han producido la información para poder construir edificios Y también están investigando actualmente la fabricación de armas Por otro lado, los sabios acaban de descubrir los edificios nivel 2 El desarrollo de hachas afiladas Y ahora están investigando ¡Seso! Se podría decir que el reino de los sabios es un poco así como, no sé, boludo Japón, bien aplicado, bonito, chido Mientras que este lado de acá podría ser Agüe, uh, la comulco perfectamente Hemos llegado al año 20 Por un lado, los sabios tienen 70 de población y pendejos tienen 79 Pero aquí hay algo curioso que acabo de darme cuenta Los sabios acaban de poner su primera armada, boludo Bro, tengo un IQ mayor al promedio Tres pinches caballeros Y por otro lado, los pendejoides tienen a 10 guerreros Aquí se puede ver que incluso están en dos divisiones Acá está la división número 1 protegiendo el ayuntamiento Y por otro lado, acá está la segunda armada cerca de la ciudadanía Y de hecho tienen a un gigante, boludo ¿De dónde salió este cabrón? Los sabios han aprendido a desarrollar caminos, senderos Para conectar su civilización, ciudades y todo el rollo Y también han aprendido a manejar el material del cobre No sé yo exactamente qué se van a crear Porque en Minecraft el cobre no sirve para una pija Los pendejoides han desarrollado ¿Hachas? No, 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 potencia mundial, pibe Vamos a observar un poco el inventario de cada una de las civilizaciones El rey de los sabios lleva un palo Un arma legendaria, pues mira De legendaria no será tan malo Los pendejoides, su rey lleva el arma Un palo, pero no es legendario, es un palo normal Bueno, bueno, de algo le servirá, creo yo Pero, pero, correr el tiempo, por favor Vamos a comparar las casas de los pibes, mano Por aquí tenemos unas casas bonitas Parece que es una casa de un piso con un cobertizo Mientras que los sabios parece que ya comenzaron a construir sus molinos Y están desarrollando la agricultura No, pibes, esos cabrones van un poco más avanzados No se lo voy a negar También están creando por acá almacenes maderero Madere Tienen esa vaina para guardar madera, pibes Vamos a ver cuál es el arma que tiene la población de los sabios Y tienen una... Eso, creo que es como una espada Se llama defender y es un arma legendaria Todo lo que tienen siempre es legendario Puede ser un palo, puede ser una caca de conejo seca Pero es legendaria Y por otro lado, los pendejoides Su arma principal es... Sigue siendo el puto palo Momento, skip time, boludo Nuestro pinche mundo acaba de cumplir medio siglo de edad Y aquí está pasando algo que me parece sorprendente Los sabios se han reproducido como marihuanos Y mientras que los pendejos parece que son súper retacados Están administrando los recursos de puta madre, eh La humanidad en la vida real deberíamos de aprender de los pendejos Vamos a ver también por acá que los sabios ya acaban de construir los primeros barcos Que mira, lámpara brilla en la oscuridad Así que aunque se haga de noche puede navegar Y... es un bote Que bueno que me dice que es un bote, cabrón Yo creía que ya era aquí el Ray McQueen Los pinches sabios, weón What the metolo que tienen ya Tienen armaduras, hostia Ahorita vemos la equipación que tienen en el pueblo Bueno, bueno Han también comenzado aquí el intercambio Increíble Ya tienen el mismo sistema que México pibe el trueque Porque todo el mundo sabe que México y Latinoamérica Seguimos usando el trueque, cabrón Han desarrollado arcos Cuya descripción es... Piu, piu Otro level, wey La habilidad descriptiva y narrativa de esos pendejos es... Impresionante Y por último pueden controlar mejor su territorio Ven a un cabrón con petróleo y dicen Mátale alergia ¿No? ¿Y otro pedo? El rey de los sabios tiene un diente dorado Pero... Tiene unas botas de hierro legendarias Tiene una armadura de plata épica Tiene un arco de puto de shadow shoot, hermano Ese es el que usaba el pinche wey Wey acá de Wakanda No, boludo Acaba de caer un meteorito en el pueblo de los pendejos No, se está quemando, boludo Se está quemando ¿Y este wey quién es? Voy a tratar de salvarlo, boludo No, toma agua Estos pibes tienen 86 soldados Mientras que los sabios tienen La laire El lema que los sabios han desarrollado para su propia nación es We are best Nosotros somos los mejores Increídos Egoístas Perros Mientras que los pendejos tienen Abandonar el desprecio Destruir el remordimiento Solo la patria La madre Rusia En cuanto a sus casas Pues están bastante padres Mira, ya se están construyendo casas de dos pisos, boludo Yo, yo vivo en una casa de un piso, boludo Un pichita hecho en la mina, tu culero No creo que la de los sabios sea tan mejor, ¿no? O sea A la virga Esto ya son vecindades A la virga No, no, se los están humillando bien heavy, wey Los sabios comenzaron Aparte de que tienen su armada aquí Comenzaron a poner torretas de arqueros Para poder defenderse de inminentes ataques De los pendejos, hermano Igual confío en que la potencia El poder de los pendejos Les van a hacer que Aún teniendo menos pinches armadas Puedan ganar, boludo A nivel cultural Los pendejoides han descubierto también Los barcos de pasajeros Los barcos de mercantes Las barracas, wey ¿Qué pijas una barraca, wey? Luego de una extenuante investigación De dos minutos Descubrí que lo más similar a una barraca es Esta vaina aquí Por otro lado Los sabios, boludo San la virga Mejoraron el trueque, wey Ya tienen pesos mexicanos Controlan más el territorio, pibe Ya no solamente le quitan el pinche petróleo A la herga, wey También las agarran acá, wey La cola Por otro lado Los ciudadanos de los pendejoides Están por acá ¿Qué chingas acaban? No, no Están matando a una vaca, boludo Un daime Es tuerta No tiene un ojo, no No puede ver igual que yo, boludo Déjala en paz, no Tú pinches aizones, no La vaca, Lola La vaca, Lola Tiene cabeza No Ya no tiene cabeza Sufrirás la consecuencia De haber matado esa Muere Antes de llevar a cabo la guerra Hagamos una prueba preliminar, boludo Haremos un hueco, pibe De aquí, de agua Y crearemos una pequeña isla En medio Agarraré Unos cuantos pibes De por aquí Y los colocaremos De este lado Y ahora Tomaremos 11 soldados Pendejoides ¿De dónde chingatan sus armadas, boludo? ¡Órale, cabrón! Vente para acá conmigo, le chingado Conseguí 1, 2, 3 Un chingo No sé cuánto Pero será más o menos lo mismo Y vamos a hacer que se peleen Hueón, ¿qué está pasando, boludo? ¡Ah, mira! Crearon su propio reino, hueón Si no van a matarse Tendré que hacerlo Yo muera Yo creo que ha llegado la hora De enfrentar a nuestros reinos Procedemos a quitar la barrera Eso se podría utilizar Como una simulación De qué pasaría Si Estados Unidos Quitara su muralla De repente Observemos El pueblo más cercano Entre sí Básicamente Estaban al ladito, hueón Vamos a ver ¿Cuál es el actuar De las personas? ¡Sí! La primera sangre, boludo Está atacando A un niño De 10 años de vida A un arquero ¡Aaah! Pero viene un pinche caballero A defender al niño Del pinche arquero De los pendejos Los sabios Comienzan a defender A su población Las fronteras Comienzan a sobreponerse Uno contra otro Se comienza a movilizar Toda la armada De los pendejoides Directamente para abatir A los sabios Los sabios siguen golpeando A este pobre anciano Este pobre anciano No tiene arma Ya muerto Oye, oye Los pendejos Están agarrando terreno Vamos a ver un mapa general Hostia Esa era la línea divisoria Y los pendejos Comienzan a invadir El territorio de los sabios Por la zona sur Los idiotos Lo están haciendo muy bien Están destruyendo Las casas, boludo Algunas las convierten Para ellos Llegan y dicen No mames, boludo Hay piscina Y se la quedan Pero otras las rompen Y dicen No mames, pinche cosa culera Los sabios están comenzando A ganar terreno En el norte Y los pendejos Acaban de perder El territorio Que habían ganado En el sur Vamos, lajomulco Tú puedes Corre niño Vamos a ver La vida de este niño Se llama Itacán Este cabrón Tiene que ser de Yucatán Ay, lo de puta Yo soy un yucateco No mames Artilio Se metió a su casa No quiero ser pesimista Pero creo que los sabios Están haciendo pija A los pendejos Es que pobrecillos Ya le quitaron Todo el territorio norte Aquí están los pocos Sobrevivientes Que ya ni Este barco acaba De atravesar ese puerto Y se Que pedo con el barco Vamos Mosivo Huye Huye Tú puedes Entra en desesperación O puedes entrar en desesperación Contra los sabios Porque saben aprovechar Tus pedos mentales Boludo Están psicólogos Todos los frentes Son lo mismo Sabios disparando Desde la lejanía Persiguiendo A pobres pendejos Es que no pueden evitar Morir Este niño Acaba de traicionar A su patria Boludo Hace un momento Eras rojo Y ahora eres azul ¿Qué se siente? Cabrón ¿Qué se siente? Oculta Oculta Tu vergüenza Pinche niño Vergüenza De vergüenza ¿Cómo no aprendes? Este niño va a morir Pero morirá Con su propia patria Queda una resistencia En el sur de los pendejos Pero una muy pequeña En el norte Vamos a ver ¿Cuál es el frente De acá arriba? Parece que los pendejos Están mandando aquí a hervida No boludo Pero este niño Era de su reino Hace 5 segundos Aquí hay un comandante De los pendejos todavía Boludo No Y esto Eso Es tu pinche Profesor de educación física Que cae una gota de lluvia Y todos pa'l salón Dime cuánto mide Una cancha de béisbol Y tú investiga La historia Del sexo No boludo Es que es imposible Es como cuando llenas Todo tu pinche granja Con los cositos estos Boludo Los que lanzan Guizantes Boludo Lanzaguisantes Claro Así se llaman Y así fueron Los últimos momentos De la civilización De las personas Con un IQ Inferior al promedio Tengo un IQ Inferior al promedio La guerra Entre sabios E idiotas Está a punto De llegar Al final Y así es como La civilización De las personas Que ponen primero La leche Y luego el cereal Acaba de salirse De este plano Uno dimension Y así fue como Los sabios Lograron El derecho A vivir Con la puta No se murieron Boludo ¡Muera!